Si mi canción te regresará, pero olvidarás mi nombre, sería feliz aquí. Vuélvete a inventar la felicidad, tocando estrellas con tu corazón, que aquí te aguardan la ciudad y el sol alivia el cielo. Ven a desmentir esta realidad, aunque yo pague el precio de olvidar, aunque te libre de mi mal de amor. Alivia el cielo. Si mi canción te regresará, un rito al amor cada mañana encontrarías aquí. Si mi canción te regresará y no me amarás, entonces sería feliz aquí. Vuelve a inventar la felicidad, tocando estrellas con tu corazón, que aquí te aguardan la ciudad y el sol alivia el cielo. Ven a desmentir esta realidad, aunque yo pague el precio de olvidar, aunque te libre de mi mal de amor. Alivia el cielo. Vuelve a inventar la felicidad, tocando estrellas con tu corazón, aunque te libre de mi mal de amor. Alivia el cielo. 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 Alivia el cielo.